Ando por los bares Pero tú, 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 mírame a la cara Pero tú, 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 no me dé la espalda Tú, 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 ¿qué piensas de mí? Soy un bicho raro, un pequeño diablo O un abecedario sin letra No sé por dónde pasa el camino que debo seguir A veces las cosas más claras suelen confundir Lo siento, no estoy de vuelta de nada Lo siento, no estoy de vuelta de nada Lo siento, no estoy de vuelta de nada Lo siento, no estoy Pero tú, 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 mírame a la cara Pero tú, 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 no me dé la espalda Tú, 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 ¿qué piensas de mí? Soy un bicho raro, un pequeño diablo O un abecedario sin letra Pero tú, 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 mírame a la cara Pero tú, 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 no me dé la espalda Tú, 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 ¿qué piensas de mí? Soy un bicho raro, un pequeño diablo O un abecedario sin letra Pero tú, tú, tú Pero tú, tú, tú Pero tú, 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 mirame a la cara Pero tú, 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 no me dé la espalda Tú, 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 soy un bicho raro Tú, 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 un pequeño diablo Tú, 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 mírame a la cara Tú, 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 no me dé la espalda Tú, 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 preséntame a tu hermana Tú, 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 mírame a la cara Tú, 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 curro la palanca Tú, 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 soy un bicho raro Tú, 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 me pido a tomar algo Tú, 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 un pequeño diablo Tú, 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 fui bajando a tu hermana Gracias por ver el video